Hola que tal amigos del Mundo Vallenato En una de las picantes entrevistas que hace Víctor Sánchez Cantante Giancarlo Centeno afirmó Que en algún momento quisiera ser teronero Ni más ni menos que de Silvestre Dancón Igualmente Giancarlo dijo que no le duelen, que no le importan Mucho las críticas que le hacen en las redes sociales Pero que lo que si le importa Es que mucho de esas palabras ofensivas la leen sus hijos Dijo Giancarlo que eso es lo que más le duele de esta situación Te dijeron por favor pregúntale Y entonces a ese si supo decirlo Hay unos que ofenden, hay unos que van ofendiendo No, esa porquería ya no canta un carajo Ahora se cree Pavarotti Entonces ya con solo decirle a unos porquería están ofendiendo A mí no me ofenden, la verdad no Pero me duele porque mis hijos son los que leen Mis hijos me siguen y leen los comentarios Y se supone que deben sentirse orgullosos de su papá No leer comentarios tóxicos de personas Que tienen todo en la vida pero les falta algo Se llama tranquilidad y felicidad Entonces yo si la tengo Y una de mis grandes aspiraciones Aunque no lo creas para que veas hasta donde llega No sé si, no sé si ignorancia o no Porque yo ignorante no soy Sabio no soy, pero ignorante tampoco A ver, muchas ocasiones Yo le dije Me gustaría ser telonero de Silvestre D'Angon Yo Que vengo de cantar 12 años con el binomio de oro Y tengo Veintitantos de estar cantando De Cantar, interpretar Y componer también mis propias canciones Y yo Le puedes decir Y Y Y él me daba unas respuestas que eran aceptables De pronto yo Llegaba tarde A hacerle esa propuesta Pero no pierdo la esperanza En cualquier momento Digamos Hacer parte De sus De sus grandes conciertos Porque yo No para figurar Sino para compartir Porque el público es el mismo El público es el mismo Eh